Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes, pero antes de ver este material, un cariño y un saludo de cumpleaños para Gladys Beatriz Sotelo, que el pasado 15 de mayo estrenó 50 años. Todas las tendencias de diseñadores urbanos son presentadas este fin de semana por Rafi Nata, y lo hace con Luna Bernardes, que desfila un pantalón cargo camuflado bien al cuerpo, que va muy bien con la camperita de eco cuero con recortes pespunteados y la remera al tono con volados en las mangas. Las estampas selváticas son un ítem muy trendy de esta temporada. ¿Qué le parece este pantalón de jean de corte chupín que nuestra modelo exhibe con una camperita con capucha, simil piel de corderito en tonalidad natural? En la tercera pasada vemos un pantalón de jean chupín con spandex, que mixtura a la perfección con el suéter largo tejido de hilo y lurex. La pashmina de algodón es siempre un touch de abrigo en composé con este outfit. En la vista final, jean con roturas, ideal para las más jóvenes, a las que todo generalmente les queda lindo. El conjunto se armó con una blusa de chifón negro con recortes que permite múltiples combinaciones. La pashmina de rayas se suma a la última pasada de Luna Bernardes, a quien agradecemos. Encontra tu estilo en Rafinata, en 25 de mayo de 2011. Cordialidad, buena atención y lindas promociones para aprovechar.